Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie ni fui a agarchar. ¿Cómo? No fui a agarchar. Fui a joder al penal. ¿A joder al penal? Sí, le pareció un plan. Son textuales de more, ¿eh? No, está acá. Le pareció un plan en acompañar a mi amiga. No, lo acabo porque después dicen, Janina dijo, no. Es lo que dice literal la señora... Ángel, son textuales porque a mí un señor de un taxi, de una aplicación de taxi, me contó que justo la llevó de casualidad. Dice que no podía creer las barbaridades que decía, no lo podía creer el chofer. De las cosas que se amó. Sí, horrora, horrorosamente, hablaba todo el tiempo. Con malas palabras. Sí, con malas palabras, todo el tiempo. Esto es en Córdoba lo que estamos viendo aquí. Sí, porque está vestida diferente. Claro, otro look. Desde Córdoba ahí tiene las bolsitas de la revista. ¿Está con pantuflas? Sí, está con... Con pantuflitos. No tengo mucho que aclarar. Sí. Estoy soltera, ya te dije, me separé hace poco. Le insisto de quién se separó, no me lo quiso decir, me pone del chico con el que estaba. Sí. Le digo que se filtró un documento donde dice que ya visitó el penal. Me lo pide el documento, se lo reenvío. Y me dice, es la primera vez que fui al penal y la última vez que fui. No hay chance de nada menos garchar. Lo conocí ese día porque la acompañó a la amiga. Le mando el papel, le mando todos los datos que yo tenía del chico detenido y me dice, lee bien el papel, ahí dice visita de salón. No dice que... Yo no sabía que aclaraban salón higiénica. Claro. Me recalca que en ese salón, que es el pabellón 10, y me dice, toda esa gente que está ahí son los amigos, hijos, concubinos, todos los que fuimos. O sea, fue un salón general, no un cuarto íntimo. Ella me dice a mí, yo te estoy leyendo, que fue un salón... No, te pregunto porque hoy todos dijeron que es el novio, fue a tener la visita higiénica, que era lo que todos pensaban. Y me dice, boluda, lee bien, dice visita de salón, no visita higiénica. Se ve que maneja la jerga carcelaria, yo no sabía eso. Lean bien y después culpen, ahí ya se me empezaba a calentar un poco. Ay, sí, sí, no es como... Ya perdí a la última amiga que le quedaba... No, 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 no discutí, no, no discutí. Si no hablen, si no saben, no hablen. A la única que le respondo es a vos, gracias, More, este besito... Sos la vocera de More Real. Me reitera, no garché en el penal. Acompañé a una de mis amigas, pero nada que ver, no volvería a ir. Ya fue, ya fui y ya lo conocí. Cuando le pregunté, me dice, bueno, aparte se van a agarrar de esto para pegarme, yo ya lo sé, mirá si voy a ir a un penal a estar con un tipo, yo ya sabía que iba a salir, que mi papá se iba a enterar, y no sé qué, me empezó a criticar a muchas periodistas que estaban hablando, que no lo voy a decir, esto me lo guardo, pero es muy hermoso lo que me escribió Josefina Pouso. No, no, barbaridades de Pouso. Peor que a Farro, le dio para que tenga. Dice que, cuando le pregunto quién es el chico, me dice que el chico era un amigo de la amiga. Sí. Que está detenido, que la amiga la pidió que la acompañe. Entonces cuando le digo, bueno, y al chico de dónde salió, de dónde lo conoce tu amiga, textual. ¿Y ella de dónde la conoce a la amiga? Bueno, no le puedo preguntar toda la vida. Ella tiene derecho a tener una amiga. A ver, si yo tengo una amiga que tiene un amigo preso, y me dice, me acompaña, si quiero ir, ella no tiene por qué explicarme qué tiene la amiga. No, no sé. A lo que voy es... Bueno, pero yo no tengo por qué, yo no le puedo pedir la explicación. No, 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 no. Yo la uso de fuente y le digo, mira, se filtró una foto tuya, están diciendo que tenés un novio en un penal. Yo cumplo algo que dice la fuente directa. Gracias.